¿Qué tal amigos? En esta ocasión te proponemos una serie de regalos tecnológicos originales para navidad que podrían ser una buena opción para tu familia y amigos. Un robot DDA de Star Wars que podrán guiar a través de smartphone o tablet gracias a una aplicación compatible con iOS y Android. Máquina de pinball, este regalo para navidad es algo más pequeño que las máquinas originales y viene con tres niveles de juegos, efectos de sonido, luces y la posibilidad de jugar para dos personas. Control inalámbrico para juegos de smartphone. Es compatible con Android y PC. Se puede conectar por Bluetooth al dispositivo o por cable. Un drone U42W con cámara a través de tu smartphone. Podrás ver en tiempo real las imágenes que consiga este drone desde el cielo y guardarlas en tu teléfono para después mostrarlas a tus amigos. Una mini cámara Polaroid Cube Plus. Con esta cámara resistente que cabe en tu bolsillo podrás inmortalizar tu día a día grabando videos en Full HD y sacando fotos de 8 megapíxeles. Esta pequeña lista te ayudará a conseguir el mejor regalo para esa persona que ama la tecnología en esta Navidad. Escríbenos tus comentarios y sugerencias a comunicación arroba arcotel.gov.es. Nos vemos la próxima semana.